Estamos en solidaridad con las madres de los mal llamados falsos positivos porque son ejecuciones extrajudiciales para reclamar justicia y verdad. Estamos rechazando que los casos vayan a la jurisdicción especial porque quedan absueltos los militares que cometieron esos crímenes. Por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales contra los hijos de las mamitas de Soacha no son dentro del conflicto, son crímenes que cometieron y deben ser juzgados por la justicia ordinaria porque ellos no eran combatientes. La impunidad persiste porque no hay una verdadera reparación, no se dice toda la verdad, no hay una justicia contra esos crímenes atroces y además se hostiga y se persigue a las familias, como si no tuviéramos derecho a exigir eso, que por derecho nosotros pusimos los muertos, nosotros debemos saber qué fue lo que pasó. Sí, la mayoría de casos hemos acudido a instancias internacionales, pero lamentablemente el Estado colombiano es el que los debe juzgar. Ni falsos, ni positivos, asesinatos, a sangre fría, a ciudadanos, ni intervencios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!